Hoy vais a tener el capítulo que tanto me habéis pedido Creo que voy a tener un coche nuevo ¡Vamos ahí, a punto! ¡Hola! ¡Señorita Violeta! ¡No lo quiero ver! ¡No podemos escapar! Espera, espera, que esto se lo voy a grabar a mi padre también ¿Estás contenta? Muchísimo Y ahora, ¿cómo lo sacamos de aquí? ¿Lo sacas tú, verdad? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete!